Y hola amigos de YouTube y bienvenidos una vez más aquí en nuestro canal en el cual os vamos a enseñar los mejores productos de todos. Bueno, hoy en día ya sabéis que encontrar los mejores productos y que realmente valgan la pena y no estar malgastando el dinero es difícil, ¿no? Porque tenemos infinidad de productos, muchísimas opciones en la cual decidir, luego no tenemos tiempo para estar mirando qué comprar y qué dejar de comprar y queremos que nos haga las cosas fáciles. Así que hoy aquí te voy a solucionar tus problemas. Con una fuente, este canal, una fuente segura de información, te vamos a orientar antes de que hagas tu compra. Realmente he hecho esta lista de los mejores productos a partir de hacer varias revisiones, literalmente, de decenas de productos y me he basado en varios factores como la calidad-precio de los productos, en la valoración del fabricante, la marca, la reputación de los productos, etc. Y también le he añadido un poco mi opinión personal, como es lógico, toque de la casa, ya sabéis, para hacer esta lista. No me enrollo más y quédate hasta el final del vídeo para saber cuáles son las mejor compras que tienes que hacer. Te aseguro que cualquier producto que vayas a elegir de la lista te va a ser una compra totalmente fiable y no te vas a arrepentir. Te aseguro que lo vas a disfrutar muchísimo este producto como el que más y realmente vas a estar muy contento con la compra. Recuerdo, importante antes de empezar el vídeo, recordar que tenéis los enlaces de compra en la descripción por si estáis interesados en mirar el precio, etc. Y, básicamente, recordaos que, mira, si os apetece suscribiros, pues mira, me dais una alegría. Así que empecemos con el vídeo. Y, súper importante, si tenéis cualquier duda en los comentarios me lo ponéis. Si yo en menos de 24 horas os respondo sin ningún problema. Ahora sí, empecemos con el vídeo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Deep and Needing Shiatsu Nodes go to work on your arches and soles. A unique air compression feature relieves and revives, while soothing heat melts away tension. 92% of users said their feet felt significantly better after using the Shiatsu Air Pro. See what a difference it can make in your day. 2nd . See you next time. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y no olvidéis, antes de que os calláis, atención, que tenéis los enlaces en la descripción. Y aparte, pues si os suscribís, pues ya os regaláis. Hasta la próxima.